Renan Solaya Hernández se encuentra detenido desde el día de ayer en los separos de la policía judicial por el delito de portación de arma prohibida, el cual portaba un cuchillo, informó Octavio Hernández, comandante de la policía judicial en Cozumel. Sí, pues ahorita aquí en los separos de la corporación tenemos puestos a disposición del Ministerio Público, del Fuero Común, a una persona que se llama Renan Solaya Andrade, esta persona fue detenida por seguridad pública en el transcurso de la mañana de ayer, él está puesto por portación de arma prohibida en agravio de la sociedad. Se abre la averiguación previa a Coz191 del 2010, ahorita estamos en el proceso de la investigación, nos giran a nosotros una orden de investigación para que portemos datos al Ministerio Público en su momento, ya que el Ministerio Público determine si sería consignado al juzgado o en su momento pues pueda salir en libertad. Sí, cuchillo, arma blanca, portación de arma prohibida, puede ser un cuchillo, creo que al parecer lo traía dentro de su bultito, un bultito que traía, ahí traía la... Asimismo, en la madrugada de hoy fue detenido por elementos de seguridad pública Ángelo Pereira Medina por tener un arma calibre 9 milímetros, el cual será consignado al Ministerio Público del Fuero Federal por el delito de portación de arma prohibida. Anoche tuvimos el ingreso de una persona de nombre Ángelo Pereira Medina, él también está a disposición del Ministerio Público en la averiguación previa a 192 diagonal 2010, también por el delito de portación de arma prohibida en agravio de la sociedad. Ahorita estamos en el proceso también de que ya nos giraron la orden de investigación para que se realicen las investigaciones correspondientes. Bueno, ahorita estamos ahí, no te podría decir ahorita porque se entró en el transfuso de la noche, ahorita estamos llegando, pero bueno, se va a rendir el informe, tenemos 36 horas para rendir el informe al Ministerio Público, donde se van a hacer todas las investigaciones pertinentes, ver si hay algún agraviado, ver si hay alguna prueba, testigo, que puedan aportar algún dato para modo de realizar el informe por parte de la Policía Judicial. Con imágenes de Tramitán Kurt, reportó para Notivisión, David Batún.